Amanece otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía Te despertaste tú casi dormida y me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche apareció la luna y entró por la ventana Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara Yo me volví a meter entre tus brazos Tú me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas Y así pasaron muchas, muchas horas De mis ojos está brotando llanto A mis años estoy enamorado Tengo el pelo completamente blanco Pero voy a sacar juventud de mi pasado Y te voy a enseñar a querer porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo De mis labios está brotando sangre Mi derrota la tengo sepultada Hoy me entrego en tus brazos como en nadie Hoy me entrego en tus brazos como en nadie Ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo Es imposible que yo te olvide Es imposible que yo me vaya Por donde quiera que voy y te miro y ya ando con otra y por ti suspiro Es imposible que todo acabe Y yo sin tus besos me arranco el alma Siendo en mi juicio no estoy contento Siendo borracho pa' que te cuento Cuatro caminos allí en mi vida Cuatro caminos allí en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia Dime paloma por cuál me voy Tú que juraste que amor del bueno Solo en tus brazos lo encontraría Y ya no te acuerdas cuando dijiste Que yo era tuyo y que tú eras mía Si es que te marchas Si es que te marchas Manoma blanca Alza tu vuelo poquito a poco Y llévate mi alma bajo tus alas Y dime adiós a pesar de todo Cuatro caminos allí en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia Dime paloma por cuál me voy Deja que salga la luna Deja que salga la luna Deja que salga el sol Deja que caiga la noche Pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas Me llenen de inspiración Para decirte cositas muy bonitas Corazón Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo Cuánto me debía el destino Que contigo me pagó Por eso es que ya mi vida Toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso Lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Deja que salga La luna Y sé que no hay en el mundo Y sé que no hay en el mundo Por la lejana montaña Va cabalgando un jinete Va gasolito en el mundo Y va deseando la muerte Lleva en el pecho una herida Va con su alma destrozada Quisiera perder la vida Y reunirse con su amada La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Con su guitarra cantando Se pasa noches enteras Hombre y guitarra llorando A la luz de las estrellas Después se pierde en la noche Y aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios Que se lo lleve con ella La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Ay, 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 ay No quiero ni volver a oír tu nombre No quiero ni saber a dónde va Así me lo dijiste Aquella noche Aquella negra noche De mi mar Si yo te hubiera dicho No te vayas No te vayas Qué triste Me esperaba El porvenir Si yo te hubiera dicho Si yo te hubiera dicho No te vayas No te vayas Bajo un cielo más que azul Me esperaba el porvenir Me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho No me dejes Mi propio corazón Se iba a reír Por eso fue Que me viste tan tranquilo Caminar serenamente Bajo un cielo más que azul Después ya ves Me aguanté hasta donde pude Y ya acabé llorando a mares Donde no me vieras tú Si yo te hubiera dicho No te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho No me dejes Mi propio corazón Ese iba a reír Me cansé De rogarle Me cansé De decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco No te rejes Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Que lindo es lo bonito Verdad de Dios Que sí Me cansé De rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé con ella No podía despreciarme En el último brindis En el último brindis De un bohemio Con una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor Porque soy como soy Sin razón me desprecia Porque vivo entre gente Que dices Que no es de tu altura No me dejas cantar En tu reja Como otros te cantan Ni me dejas gritar Que te quiero Con honda ternura Porque soy como soy Se me va tu cariño Porque no hice dinero En el mundo Me están derrotando Yo no tengo derecho De nada Por ser vagabundo Pero sé que en el fondo De tu alma Me estás adorando Me tienes chiquita Y me vas a querer Toda la vida Lo digo yo Yo no puedo pensar Que tu amor Se me acabe Ni el dinero Ni nada Ni nadie Podrán separarnos Hay recuerdos Que nunca se borran Y así son los nuestros Va a poder olvidar Tantas cosas Tendrían que matarnos Si de veras te vas Me lo dices de frente Si me piensas Mandar una carta Mejor ni la escribas Este adiós corazón Te lo exijo Mirando tu pala Y si ya no hay amor En tus ojos Me voy de tu vida Ay, 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 ay Cariño mío Ríndete ya Ando volando bajo Mi amor Mi amor Mi amor Está por los suelos Y tú tan alto Tan alto Mirando mis desconsuelos Sabiendo Que soy un hombre Que está muy lejos Del cielo Ando volando bajo Ando volando bajo Nomás porque no me quieres Y estoy clavado contigo Teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Teniendo tantas mujeres Tú y las nubes Me tienen loco Tú y las nubes Me van a matar Yo pa' arriba Volteo muy poco Tú pa' abajo No sabes mirar Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme O en la batalla Me muero Pero esa boquita tuya Me habrá de decirte quiero Árbol de la esperanza Que vives solo en el campo Tú dime si no la olvido O dime si no la aguanto Que al fin y al cabo Mis ojos Se van a llenar de llanto Tú y las nubes Me tienen loco Tú y las nubes Me van a matar Yo pa' arriba Volteo muy poco Tú pa' abajo No sabes mirar Por el día Que llegaste a mi vida Paloma querida Me puse a brindar Y al sentirme Un poquito tomado Pensando en tus labios Me dio por cantar Me sentí superior A cualquiera Y un puño de estrellas Te quise bajar Pero al ver Que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia Que quise llorar Y yo no sé Lo que valga Mi vida Pero yo Te la quiero entregar Y yo no sé Si tu amor La reciba Pero yo Te la vengo a dejar Me encontraste en un negro camino Como un peregrino Sin rumbo y sin fe Y la luz Y la luz De tus ojos Divinos Cambiaron mis penas Por dicha y placer Desde entonces Yo siento quererte Con todas las fuerzas Que el alma me da Desde entonces Desde entonces Paloma querida Mi pecho he cambiado Por un palomar Yo no sé Lo que valga Mi vida Pero yo Te la quiero entregar Y yo no sé Si tu amor La reciba Pero yo Te la vengo a dejar Estoy tan lejos De ti Y a pesar De la enorme Distancia Te siento Siento juntito a mi Corazón Corazón Alma con alma Y siento en mi ser Tus besos No importa Que estés tan lejos Chiquitito Te hace que no Estoy pensando en tu amor Y a lo loco Platico contigo Te cuento Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir Tus besos No importa Que estés tan lejos Claro que no El cielo El cielo Empieza a clarear Y mis ojos Se llenan De sueños Contigo Voy a soñar Porque quieran o no Y yo soy tu dueño Claro que si siempre Tendré tus besos No importa Que estés tan lejos Estoy Pensando en tu amor Que bonito amor Que bonito cielo Que bonita luna Que bonito soy Que bonito amor Yo lo quiero mucho Porque siente todo lo que siento yo Ven 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 juntito a mi Quiero que tus manos Me hagan mil cariños Quiero estar en ti Dame más amor Dame más amor Pero más y más Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Yo comprendo que mi alma en la vida No tiene derecho De quererte tanto Pero siento que tu alma me grita Me pide cariño Y no más No me aguanto Que bonito amor Que bonito cielo Que bonita luna Que bonito soy Si algo en mi cambió Si algo en mi cambió Te lo dejo a ti Te lo dejo a ti Porque aquel cariño Que quisieron tantos Me lo diste a mí Que bonito amor No te rajes Guanajuato No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo Por eso es que en este mundo La vida no vale nada ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! Que no vale nada ¡Claro que no! ¡Aaah! 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 No pases por Salamanca Que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del cerro del tuyete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del tuyete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Allí nomás tras Lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano Allí es mi pueblo adorado Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Y conozcas personas más buenas Que te des lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Y yo no sé cómo voy a apagarla Amor Que te vaya bonito Que te vaya bonito Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Veré que se llenen de sangre tus penas Y te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que te vaya bonito Ojalá que te vaya bonito Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado, que despierté de mis sueños Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, que olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna ¿Qué debo bajar del cielo? Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Y aunque no tengo fortuna, me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, que olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa, solo pienso en ti morena Mi corazón te ha escogido y llorar no quiero verlo Ya el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, que olvidarte no puedo Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Te solté la rienda La distancia entre los dos es cada día más grande De tu amor y de mi amor No está quedando nada Sin embargo el corazón No quiere resignarse A escuchar el triste adiós Que sea tu retirada Cuando te haya sido ya Pedazo de mi vida Si aguanté la soledad Recuérdame un poquito Porque yo te supe amar Derecho y sin mentiras Y te voy a recordar Por Dios que muy bonito Déjame algo de recuerdo Una lágrima Una lágrima y un beso Y un cachito de tu pelo De mi no te lleves nada Porque ya lo tienes todo Yo soy tuyo Todo tuyo La distancia entre los dos Es cada día más grande De tu amor y de mi amor No está quedando nada Sin embargo el corazón No quiere resignarse A escuchar el triste adiós Que sea tu retirada Ponaron cuatro balazos A las dos de la mañana Lo fui a matar en tus brazos Sabía que allí lo encontraba No creas que alguien me lo dijo Me dio la corazonada Me dio la corazonada Se me embaló la pistola Te salvaste de la muerte Todavía no te tocaba O fue tu noche de suerte Yo tuve que irme pa'l monte Y allí me volví rebelde Y allí me volví rebelde Yo sé que quieren matarme Que la ley me anda buscando Algún día darán conmigo No sé ni dónde ni cuándo Pero eso sí te lo digo Me pienso morir peleando Me pienso morir peleando Adiós Adiós Mujer consentida Se despide Se despide Tu rebelde A ti Te debo en la vida Estar sentenciado a muerte Por eso Por eso Mientras yo viva Mi suerte Será tu suerte Ando borracho Ando borracho Ando tomando Porque el destino Porque el destino Cambió mi suerte Ya tu cariño Nada me importa Mi corazón te olvidó Pa' siempre Fuiste en mi vida Un sentimiento Que destrozó toditito mi alma Quise matarme Quise matarme Por tu cariño Pero volví a recobrar La calma Yo Yo que tanto lloré Por tus besos Yo 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 que siempre te hablé sin mentiras Oh Solo puedo brindarte desprecio Yo Yo que tanto te quise en la vida Una gitana Una gitana Leyó en mi mano Que con el tiempo me adoraría Esa gitana Adivinado Adivinado Pero tu vida Ya no es la mía Hoy mi destino Lleva otro rumbo Tu corazón se quedó muy lejos Yo Si ahora me quieres Si ahora me extrañas Yo te abandono pa' estar parejo Yo 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 que tanto lloré por tus besos Yo 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 que siempre te hablé sin mentiras Yo Yo que siempre te hablé sin mentiras Yo que siempre te hablé sin mentiras Solo puedo brindarte desprecio Yo 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 que tanto te quise en la vida Yo 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 Tú pele con ganas, cansado Podrás tener mucha suerte Podrás andar por el mundo Destrozando corazones Podrás hacer lo que quieras Podrás tener mil amores Pero este que estás dejando Aunque quisieras, nada respondes Tú sabes que soy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero que me nacen Échale Vargas Tú ya conoces mi vida A veces me ando cayendo Y el orgullo me levanta Nací con alma de acero Y aunque de veras te quiero Te dejo que me abandones Nomás no llores Si alguien te canta Tú sabes que soy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero que me nacen Que se me acabe la vida Frente a una copa de vino Y que se me acabe la vida Y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo Tus labios se siguen riendo A ver si saben poner A ver si saben poner El mundo a tus pies Como yo lo hacía A ver si saben decir Las cosas de amor Que yo te decía Que se me acabe la vida Y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo Tus labios se siguen riendo A ver si saben poner El mundo a tus pies Como yo lo hacía A ver si saben decir Las cosas de amor Que yo te decía Que se me acabe la vida Frente a una copa de vino Llegó borracho el borracho Pidiendo cinco tequilas Y le dijo el cantinero Se acabaron las bebidas Si quieres echarte un trago Vámonos otra cantina Llegó borracho el borracho Se fue borracho el borracho Del brazo del cantinero Y le dijo que se me acabe la vida A ver quién se cae primero Aquel que doble las corvas Le va a costar su dinero Y borracho y cantinero Seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros Los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente Muy cerquita del infierno Gritó de pronto el borracho La vida no vale nada Y le dijo el cantinero Mi vida está asegurada Si vienes echando habladas Yo te contesto con balas Llegó borracho el borracho Los dos sacaron pistola Se cruzaron los balazos La gente corrió hecha bola Seguían sonando plomazos De pronto los dos cayeron Haciendo cruz con sus brazos Y borracho y cantinero Los dos se estaban muriendo Mariachis y cancioneros También salieron corriendo Y así acabaron dos vidas Por un mal entendimiento Este es el corrido del caballo blanco Que en un día domingo Que en un día domingo feliz arrancara Iba con la mira de llegar al norte Habiendo salido de Guadalajara Su noble jinete Le quitó la rienda Le quitó la rienda Le quitó la silla Y se fue a poro pelo Cruzó como rayo tierras Nayaritas Entre cerros verdes Y lo azul del cielo Y se fue a poro pelo A paso más lento Llegó hasta Esquinapa Y por Culiacán Ya se andaba quedando Cuentan que los mochis Ya se iba cayendo Que llevaba todo El hocico sangrando Pero lo miraron Pasar por Sonora Y el valle del yaqui Le dio su ternura Dicen que cojeaba De la pata izquierda Y a pesar de todo Siguió su aventura Llegó hasta Hermosío Siguió Pacaborca Y por Mexicali Sintió que moría Subió paso a paso Por la rumorosa Llegando a Tijuana Con la luz del día Cumplida su hazaña Se fue a Rosarito Y no quiso echarse Hasta ver Ensenada Y este fue el corrido Del caballo blanco Que salió un domingo De Guadalajara De Guadalajara ¡Gracias! Y no quiso echarse , Que salió un domingo Acaba de una vez, de un solo golpe ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día que me abandones Prefiero corazón que sea esta noche Y siempre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con ese mismo amor que me hace tanto mal Y ya después que pasen muchas cosas Que estés arrepentida, que tengas mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Y siempre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con ese mismo amor que me hace tanto mal Y ya después que pasen muchas cosas Que estés arrepentida, que tengas mucho miedo Vas a saber que te vayas Vas a saber que aquello que dejaste Que me hace tanto mal Que me hace tanto mal Te voy a dedicar otra canción A ver si me devuelves tu cariño Ya vengo de rezar una oración A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas me lleva a la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón Enséñalo y regresa Canta, canta, canta Que tu dicha es tanta Que hasta Dios te adora Canta, canta, canta Palomita blanca Mientras mi alma llora No llores José Alfredo Aguántate como los hombres Ya vendré ya solita Si quieres que me arranque el corazón Y ponga junto a ti mi sentimiento Espera que termine mi canción Tú sabes que yo cumplo un juramento Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas me lleva a la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón Enséñalo y regresa Canta, canta, canta Que tu dicha es tanta Que hasta Dios te adora Canta, canta, canta Palomita blanca Mientras mi alma llora Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Guitarras de medianoche Que vibran bajo la luna Tan luego que den las doce Por donde me oigan Sigan mi voz Y toquen Igual que siempre Quedito y con sentimiento Y llénenme el pensamiento Poquito a poco De inspiración Porque esta noche de junio Con toda mi alma Quiero cantar Debajo de esa ventana Que en otros tiempos Me vio llorar Guitarras de medianoche Que siempre Que siempre que me acompañan La estrella Que sale al norte Brilla más fuerte Que el mismo sol Yo quiero que en esta noche Comprendan mis sentimientos Y a la estrella Y al luego que den las doce Desgarren notas De mucho amor Porque esta noche de junio Con toda mi alma Quiero cantar Debajo de esa ventana Que en otros tiempos Me vio llorar Te vas porque yo quiero Que te vaya A la hora que yo quiero Te detengo Yo sé que mi cariño Te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero Que te vayas por el mundo Y quiero Que conozcas mucha gente Yo quiero Que te ves en otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientes que te quiere Más que nadie Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientes que te quiere Más que nadie Entonces yo daré Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Voy a morirme solo Sin molestar a nadie Voy a morirme Voy a morirme lejos Cuando mi amor se acabe Desesperadamente Sin ley y sin destino Le contaré a la gente Que fuimos dos amigos Entre mi amor Entre mi amor y el tuyo Dentro de nuestras vidas Hay algo que aunque quiera No puedo remediarlo Por eso me despido Llevándome conmigo Este cariño grande Que tengo que matarlo Voy a morirme solo Sin molestar a nadie Voy a morirme lejos Cuando mi amor se acabe Escogeré del mundo El peor de los caminos Y le diría a la gente Que no nos conocimos Entre mi amor y el tuyo Dentro de nuestras vidas Hay algo que aunque quiera No puedo remediarlo Por eso me despido Llevándome conmigo Este cariño grande Que tengo que matarlo Voy a morirme solo Sin molestar a nadie Voy a morirme lejos Cuando mi amor se acabe Escogeré del mundo El peor de los caminos Y le diré a la gente Que no nos conocimos Es inútil dejar de quererte Ya no puedo vivir sin tu amor No me digas No me digas que voy a perderte No me quieras matar corazón Yo que diera por no recordarte Yo que diera por no ser de ti Pero el día que te dije te quiero Te di mi cariño Te di mi cariño Y no supe de mi corazón Corazón No me quieras matar corazón Si has pensado Dejar mi cariño Recuerda el camino Donde te encontraré Si has pensado cambiar tu destino Recuerda un poquito Quien te hizo mujer Si después de sentir tu pasado Me miras de frente Y me dices adiós Te diré con el alma en la mano Que puedes quedarte Porque yo me voy Corazón Corazón No me quieras matar corazón Si has pensado Dejar mi cariño Recuerda el camino Donde te encontraré Si has pensado cambiar tu destino Recuerda un poquito Recuerda un poquito Quien te hizo mujer Si después de sentir tu pasado Me miras de frente Y me dices adiós Te diré con el alma en la mano Que puedes quedarte Porque yo me voy Corazón Corazón No me quieras matar Corazón Puro Mahatran Chiquita Hoy que el destino Me trajo hasta esta tierra Donde el pacífico Es algo sin igual Es necesario La banda del record Para cantarle un corrido A Mazatlán Yo sé que debo Cantar con toda mi alma Para esta gente Que es puro corazón A ver si llega Mi canto a la montaña Y hasta en el faro Se escucha mi canción Ay que bonito Paseo del centenario Ay que bonita También su catedral Aquí hasta un pobre Se siente millonario Aquí la vida Se pasa sin llorar Yo soy juereño Nací de aquí muy lejos Y sin embargo Les digo en mi cantar Que tienen todos ustedes Un orgullo El gran orgullo De ser de Mazatlán Los terrajes Sinaloa Esas mujeres Que tienen por mujeres Ante las rosas Las pueden comparar Porque el aroma Que tienen los clavel Lo tienen ellas Y tienen algo más Y de esos hombres Pues que podría decirles Que son amigos Y nobles en verdad Y sin que olvide Sus típicas arañas Que lindo es todo Lo que hay en Mazatlán Ay que bonito Paseo del centenario Ay que bonita También su catedral Aquí hasta un pobre Se siente millonario Aquí la vida Se pasa sin llorar Yo soy juereño Nací de aquí muy lejos Y sin embargo Les digo en mi cantar Que tienen todos Ustedes un orgullo El gran orgullo De ser de Mazatlán Estoy en el rincón De una cantina Oyendo una canción Que yo pedí Me están sirviendo ahorita Mi tequila Mi tequila Ya va mi pensamiento Rumbo a ti Yo sé Que tu recuerdo Es mi desgracia Y vengo aquí nomás A recordar Que amargas son las cosas Que nos pasan Cuando hay una mujer Que paga más Que paga más ¿Quién no sabe en esta vida La traición tan conocida? La traición tan conocida Que nos deja un mal amor Que no llega a la cantina Que no llega a la cantina Exigiendo su tequila Y exigiendo su canción Me están sirviendo ya La del estrigo Ahorita Ya no sé si tengo fe Ahorita Solamente Ya les pido Que toquen otra vez La que se fue ¿Quién no sabe en esta vida? La traición tan conocida Que nos deja un mal amor ¿Quién no llega a la cantina? ¿Quién no llega a la cantina? Exigiendo su tequila Y exigiendo su canción Me están sirviendo ya La del estrigo Ahorita Ahorita Ya no sé si tengo fe Ahorita Solamente Y ya les pido Que toquen otra vez La que se fue 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 Quisiera Que me alumbra Que me alumbren Las estrellas Me voy Por el camino De la noche Porque las sombras Son Mis compañeras No me importa que vayas donde vayas No me importa que trates de perderte No me importa que trates de perderte Yo te encuentro mujer hasta en la muerte Más allá de la pena y del dolor Me voy por el camino de la noche Dejando que me alumbren las estrellas Me voy por el camino de la noche Porque las sombras son Mis compañeras Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a que sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de de veras Que difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Saludita mi amor Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Solamente la mano de Dios Podrá separarnos Nuestro amor Nuestro amor es más grande Que todas las cosas del mundo Yo sé bien que nacimos los dos Para siempre adorarnos Nuestro amor Nuestro amor es lo mismo Que el mar cristalino y profundo Solamente la mano de Dios Podrá castigarnos Las demás opiniones Mi cielo Me salen sobrando Yo seré para ti nada más Te lo digo llorando Cuando tú me trajiste tu amor Ya te estaba esperando Nadie sabe Ni puede decir Las cosas de amor Porque todos se entregan Borrachos de amor En el mundo Es por eso Que quiero gritar Sin matar ilusiones Que mi amor es lo mismo Es lo mismo